¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Cerón y el día de hoy traigo para ustedes un video muy especial. En este video verán autos extremadamente raros y difícil de ver en nuestro país. No lo digo por el modelo, sino por ese auto en especial, como este Lamborghini Aventador. Este fue el primero que llegó a nuestro país y era de color blanco y el primer dueño de ese coche fue Juan Manuel Márquez, el boxeador mexicano, ya que cuando él lo compró le puso este plastidí y realmente es muy raro que use este coche, de hecho no sé si siga siendo de él. El siguiente auto es este Lamborghini Murciélago SB, es uno de los pocos Lamborghini Murciélago SB que hay en México. Creo que nada más es este, uno blanco y el amarillo de Don Guaira. Y la vez que grabé este coche era como a la una de la mañana en Polanco y desde ahí ya no volvió a verlo nunca más. Aunque no lo crean, este Audi R8 es extremadamente rara, es la versión GT y solamente se fabricaron 333 unidades a nivel mundial y si no me equivoco del R8 GT Coupé únicamente llegaron dos a nuestro país. Y no podríamos dejar atrás al legendario Ferrari F40 y que mejor que sean dos puntos. Y no sé si ustedes llegaron a conocer este coche, pero este es un auto mexicano llamado Mastreta MXR y esta versión fue la más radical del Mastreta MXT, marca mexicana que hoy en día ya no existe. Continuamos con el Ferrari 599 GTO. Este Ferrari en especial es uno de los más raros en nuestro país ya que tiene una configuración europea y ya tiene muchos años sin dejarse ver. Uy, ¿y qué les puedo decir de este Rolls Royce Phantom Coupé? Fue el único Coupé que llegó a nuestro país. Todos los demás Rolls Royce Phantom son los que tienen cuatro puertas, pero este no, este solamente tiene dos y hoy en día no sé qué sea de ese auto. Vale, gracias. Mastreta MXR R2 La única vez en mi vida que he visto Este Ferrari se trata de un Ferrari 575 Con equipo Novitec El cual lo hace el más raro de todos Los que hay en México El siguiente es este Ferrari 430 Scuderia Básicamente es un 430 Scuderia Pero lo que lo hace especial Fue la configuración que tiene Ya que tiene unos rines diferentes Y no tiene las tradicionales franjas Que recorren el auto Yo creo que este es el Scuderia más raro de nuestro país Y creo que ya no está en México Y este Ferrari es una pasada Color verde mate ¿Qué les puedo decir de él? Se trata de un Ferrari 599 GTO Y se denomina One of Light Ya que tiene piezas del Ferrari 599 XX La versión de carreras del 599 Ha sido la única vez que he visto este Ferrari Y se dice que su configuración Fue basada en un reloj ¿Ustedes qué dicen? Y amigos Este Bentley es muy especial Ya que es un Bentley Continental GT Speed convertible Si de por sí es muy raro ver en México Un Bentley Continental GT Speed Ahora que sea convertible Lo hace aún más raro Porque únicamente llegaron Dos de estos Bentley a nuestro país Este y el magenta Yo creo que de todos los 9 y 18 Spyder Que llegaron a nuestro país Solamente hay dos que casi nunca se dejan ver Este rojo Y uno blanco Que tiene una configuración Martini Gracias por ver el video y termino este vídeo con este precioso mercedes benz clk dtm amg cabriolet según mercedes dice que fabricaron 100 unidades a nivel mundial pero todo parece indicar que únicamente construyeron 80 unidades y aunque el coche tiene una placa que dice 1 de 100 se dice que solamente se hicieron los 80 y de hecho este mercedes fue el descapotable de cuatro puertas más rápido del mundo en el 2007 y bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy espero les haya gustado comenten que les parecieron estos autos obviamente no les enseñe todos los que hay pero poco a poco les iré haciendo más vídeos de este estilo bueno cuídense y comparten el vídeo por favor y suscríbase bueno ahora sí cuídense bye